¡Hola amigos de Nakamas! Soy el quinto emperador y hoy os traigo un lo que no viste de One Piece 1087. La sección Nakamas que no siempre sale, no todos los capítulos sale porque no en todos los capítulos hay algo de lo que rascar un poquito más allá de la clásica review. Mensajes filosóficos, detallitos pues que ni tan siquiera yo me di cuenta en la propia review y utilizo este vídeo para sacarlo adelante. En resumen, un vídeo en el que se saca pues un poquito los puntos que igual no dan para detallar en una review o que yo que sé, pues eso, ya lo entendéis. Pero Nakamasuelis, este vídeo está patrocinado con lo que vamos primero al patrocinio en cuestión y después le damos caña al videito. Pero lo primero de todo Nakamas me encantaría deciros que este vídeo está patrocinado por Mech Arena y que gracias a ellos mis proyectos pueden seguir un poquito más adelante. Ya llevamos un tiempo metidos en el arco de Egghead y aquí ya hemos visto de todo lo futurista posible. Hay inventos increíbles, inteligencias artificiales, Vegapunks, pero ¿qué pasa con los mechas? Mech Arena Nakamas es un juego temática mecha de robots del estilo competitivo y súper divertido en el que tú, junto a tus nakamas, pues harás batallas de muchos estilos. En solitario, por equipos estratégicos, yendo a bocajarro como en Lufia por Kaido. Sea como sea, dale caña. Mech Arena es totalmente gratis y está tanto apto como para dispositivos iOS, como para Android, incluso para PC. Donde además de las batallas competitivas podrás optar por utilizar diferentes robots para el combate. Además, al ser el aniversario de Parium han comenzado un evento espacial con nuevos mapas y armas, pero hey, no voy a spoilearos mucho. Además, podréis participar en los torneos semanales que duran nada más ni nada menos que 6 días. Podrás participar o en equipos de 5 contra 5 o todos contra todos y eh, hay muchos premios todos los días. Sinceramente, tanto los gráficos como los diseños están increíbles y funcionan perfectamente en el móvil y en el ordenador. Por eso te invito a que te descargues el juego, Nakama. Os lo voy a poner fácil, Nakamasuelis. Tanto en la descripción podréis tener el enlace para descargaros el juego, como el QR que estáis viendo en pantalla, en el cual solamente con escanearlo ya podréis acceder al videojuego y además os llevaréis por la cara, by the face, un pack valorado en 15 dólares. Que trae consigo lo que podéis ver aquí, una caja de prodigio, 300 monedas y un cañón de pulso. Madre mía, Nakamasuelis. Una vez dicho esto, simplemente deciros que os invito a que vayáis ahí al enlace o al QR y descarguéis el juego. Bien, Nakamas, este capítulo ha traído consigo algunos que otros mensajitos o tal vez sutilezas, cositas que tenemos que nosotros interpretar para descubrir que el capítulo pues tiene un poquito más de chicha y un poquito más de sabor del que aparte ya de por si tiene, porque este capítulo para ser el regreso de One Piece ha estado bastante bien, nos ha puesto un poco contra las cuerdas a Garb, tenemos esa duda de si morirá o si no morirá, vendrá alguien a salvarle, saldrá por su propia cuenta, habrá alguna tradición como por parte de Aokiji respecto a Kurohige. En resumen ha sido un capítulo muy interesante, pero vamos a analizar algunas de las cosas que tal vez no hemos comentado en la review. Lo primero de todo comentar, esto bueno, es simplemente una observación, no es algo respecto al capítulo puramente, pero es que este capítulo ha sido dibujado antes de que Oda descansara y fuera operado. Es decir, ya sabemos que One Piece ha estado de un mes porque Oda se ha tomado un descanso para operarse de la vista y mejorar pues, bueno, pues su propia vista. Oda suele sacar entre 3 y 4 capítulos de ventaja al capítulo que sale en cuestión, es decir, si nosotros vemos un capítulo, Oda ya ha hecho los 3 o 4 siguientes. Esto quiere decir que los nuevos capítulos dibujados por el Oda con rayos láser serán más o menos dentro de un mes, para el capítulo 1090. ¿Notaremos algo especial en este capítulo? Tal vez dibujos más detallados, una narrativa un poco más especial porque ya Oda ha vuelto de un mes de descanso, de desconexión motivado por su upgrade en la vista y tal vez pues con más ganas de dibujar la obra. Yo creo que a corto plazo en uno o dos capítulos no notaremos diferencias, sin embargo creo que un mes de desconexión para Oda va a venirle muy bien para poder pillar con muchas más ganas la obra y querer darle un pelín más de amor de ese que tal vez últimamente estaba dejándose un poco de lado puesto que acabó bastante quemado de Wano. Con lo que este punto era simplemente para que tuvierais en cuenta que estos capítulos que estamos viendo ahora, este 1087 y los 2 o 3 siguientes, todavía están hechos con el Oda pre-time skip. Ahora ya dentro del capítulo Nakamas, empezamos con la primera página de todas y es que sabemos que Brand New está explicando a dos marines pues un poco toda la historia sobre Garpia o Kiki de cómo entrenaban mediante los puñetazos a los barcos acorazados. Bien, pues estos dos marines no son dos marines random así sin más, sino que resulta que son dos marines que conocemos y muy bien además. Lo que pasa es que se ve tan de lejos y tan pequeñito y tan poco detallado pues que son prácticamente inapreciables. Pero si haces un poco de zoom te darás cuenta que son Full Body y Django. Django es el pirata que estaba con el Capitán Kuro el que hipnotizaba y por otro lado Full Body es el clásico marine del arco de Baratie. Los dos marines que actualmente son tenientes comandantes. Vamos con el siguiente punto, San Juan Wolf, el gran olvidado de este capítulo. Este personaje es el que estrena la situación en Hachinoso en este capítulo viendo cómo cae lanzado por el propio Garp al agua y cómo todo el mundo se olvida de él pero hey, es usuario y está debajo del agua. En principio este personaje está inconsciente pero podría no estarlo o en caso de estarlo recuperar su conciencia. La forma en la que podría salir es haciéndose aún más grande puesto que la Akuma no Mi de San Juan Wolf es que puede hacerse grande pues prácticamente a tamaños ilimitados. Entonces podría hacerse lo suficientemente grande hasta el punto de poder sacar la cabeza de la superficie de lo grande que es y poder respirar tranquilamente. Esta sería la manera propia en la que él podría salir de esta situación porque por parte de los piratas Kurohige la verdad que no tienen pinta de tener mucha intención de rescatarlo y quería hacer mención porque es el gran olvidado del capítulo. Otro punto interesante es la recompensa de Monkey de Garp. ¿Vale? Sabemos que Cross Guild ahora pone recompensas y Garp tiene tres coronas que como bien sabemos esto es equivalente a 3.000 millones de berries. Cada corona son 1.000 millones con lo que 3.000 millones. La misma recompensa que Luffy y esto me parece interesante y bonito. Es cierto que se supone que la recompensa de un pirata mide la peligrosidad y no la fuerza pero todo el mundo sabemos, hasta el propio Oda sabe que esto, bueno pues un poco a medias, también insinúa la fuerza. Oda nos está diciendo que Luffy ya está al nivel de un almirante y en especial al nivel de Monkey de Garp porque Garp tiene la recompensa de Cross Guild que tiene también los almirantes que son tres coronas, 3.000 millones en principio parece ser que la recompensa máxima dentro de Cross Guild. Con lo que Oda con esto posiblemente haya querido mandarnos el mensaje de que oye, vuestro querido Luffy, ese chaval que salió de un barril hace no tanto, solamente 25-26 añitos, pues resulta que ya está al nivel de un almirante y de Monkey de Garp, lo más top de top de toda la marina. Otra cosa que hemos visto es que, bueno, Avalo Pizarro está dispuesto a destruir el barco, a cargarse a Monkey de Garp y a hacer absolutamente todo y todo el mundo hemos pensado en que Garp no está con la suficiente energía como para salvar él solito la situación, con lo que alguien tiene que aparecer para salvar. Y bueno, ha sido escuchado por todos los lados que Bogart, Bogart, Bogart y todo el mundo que lo ha escuchado pero no se ha parado a analizarlo, ha pensado ¿Quién coño es Bogart? Como Bogart es literalmente la mano derecha de Garp, ¿vale? Más allá de Sengoku que es como su fiel compañero, Garp tiene a su mando, el que es su mano derecha histórica desde hace muchísimo tiempo Bogart lleva con Garp. Pero la pregunta es, Bogart el cual, de manera muy sutil, Oda nos lo ha enseñado en este capítulo, lo tenemos aquí, es decir, vemos que Bogart sí que está en el barco y Bogart podría hacer algo, ¿sería capaz de salvar la situación en caso de hacerlo? Sabemos que Bogart es espadachín, con lo que la manera más útil que podría tener Bogart para salvar toda la situación es literalmente marcarse un Zoro versus Pika, es decir, pegar un salto de la hostia y meter un corte increíble y cortar la mano de Avalo Pizarro en forma isla. ¿Sería capaz de marcárselo? Es la verdadera pregunta. Yo la verdad que no sé a qué nivel estará Bogart y estaría guay que nos lo mostraran, pues que realmente sí que es capaz de hacerlo y que está a un nivel mucho más superior de lo que nosotros pensábamos. Sin embargo, yo creo que las opciones están en Sengoku. Sengoku es una de las personas que con más orgullo grita que la justicia prevalecerá y justo es una de las frases que Garp dijo en el anterior capítulo y sabemos que Sengoku es el mejor amigo de Garp, con lo que creo que lo más bonito y lo más lógico, tanto a niveles de poderes como por el argumento, no sería que Bogart, la mano derecha de Garp, salvara la situación, sino que Sengoku, que se dio cuenta hace ya bastantes días de que Garp se dirigía a Hachinosu, sea este quien vaya ahí a ayudar a su mejor amigo, a Garp. Luego hay otro detallito que también comenté en la review, pero que quiero analizarlo con un pequeño extra, ¿vale? Y es que vemos que cuando Shiryu de la Lluvia atraviesa a Garp, vemos que la espada es negra y sin embargo el mango no. Y esto comenté, pues que probablemente fuera porque Shiryu de la Lluvia ha conseguido hacer que su espada se haya vuelto una espada negra. Ya sabemos que eso es como lo más top de lo top dentro de los espadachines, que sean capaces de convertir a su espada en negra porque se impregna el haki del espadachín. Pero aquí hay algo bastante curioso y es que en el arco de Zou, que realmente, pues bueno, llevándolo a días y semanas en el mundo de One Piece, no es tanta diferencia. Vemos a Shiryu de la Lluvia pues limpiando la espada y esta espada no está convertida en negra. Entonces aquí se nos abren dos opciones. La primera es que en estas pocas semanas del lapso de tiempo, Shiryu haya conseguido convertir esta espada en negra. Algo pues que tampoco lo descartaría, pero bueno, un poco raro, ¿no? Que en tan poco tiempo lo haya hecho. Y la otra opción es simplemente que sea un fallo, que simplemente tenía imbuido el haki y se le ha olvidado a Oda por rellenar la parte del mango negro. Y esto, la manera más fácil de saberlo, es cuando saquen el tomo 107, el siguiente tomo, que pondrán este capítulo. Y en esos capítulos siempre están corregidos los fallos. Oda hace muchos fallos, aunque no lo parezca, de este estilo. A veces incluso pone, yo que sé, dos manos derechas sin querer o se le olvida meter haki a una cosa o cualquier estupidez así. Pues en estos tomos luego Oda lo corrige todo, o sus editores. Con lo que en este caso será tan sencillo como esperar un poquito. Cuando tengamos ese tomo, sabremos si es un fallo y está corregido y el mango también está en negro, o es que efectivamente Shiryu ha convertido su espada en negra. Vamos con los dos detallitos que a mí más me gustan. Uno ya lo comenté en la review y el otro no lo he comentado todavía. Vamos primero con el que no he comentado porque es el que más me gusta. El incidente de Garp es para Kobe como para Luffy fue el incidente de Ace. Por ser débil, alguien fuerte se sacrifica por ti. Este capítulo ha sido el punto de inflexión para Kobe. Exactamente igual que para Luffy fue la muerte de Ace, porque ahí es cuando se dio cuenta de que era débil y que tenía que hacerse más fuerte para proteger a aquellos que quisieran y que no se siguiera sacrificando gente por él. No sabemos si Garp morirá o no, todavía no se sabe, pero ya se ha visto que Kobe se siente culpable, está nervioso, está histérico porque esta situación se ha dado por su culpa. De la misma manera que le pasó a Luffy en Marineford. Con lo que este suceso, este capítulo ha sido el punto de inflexión para Kobe y Kobe va a cambiar a partir de ahora, muera o no muera Garp. Si muere, con aún más razón lo va a hacer y será aún más heavy el cambio. Pero Kobe no tuvo ese punto de inflexión para poder llegar a ser aún mucho más fuerte y querer crecer y hacerte más fuerte para poder defender a los de tu entorno y que tú no dependas de los demás. Luffy lo tuvo en Marineford y efectivamente lo consiguió. Y si ahora se juntan Luffy y Kobe, Luffy le da 30 vueltas a Kobe. Sin embargo, tras este incidente, cabe la posibilidad de que pase esto también en Kobe y sea el verdadero punto de inflexión en el que Kobe decida ponerse cañero de verdad y no solamente quedarse con el título de héroe de la marina que ya tiene, sino darle más caña y conseguir ascender más pronto que tarde a vicealmirante. En cuanto se dio esta situación, yo es que lo vi totalmente reflejado. Cambiando a Shiryu por Akainu, cambiando a Garp por Ace y a Kobe por Luffy. O sea, la situación era espectacularmente igual y yo creo que esto Oda no es tonto y no la ha hecho de casualidad. Y lo último de todo, que ya lo comentamos en el capítulo anterior, pero creo que es una mención muy importante e interesante, es el desacuerdo que tiene la tripulación de Kurohige. Por lo menos Ábalo Pizarro, pero yo creo que Ábalo Pizarro, sinceramente, es un poco representación de todo lo que es los piratas de Kurohige respecto al mérito que siempre se lleva Kurohige. Como os dije en la review, Luffy, si se lleva los méritos por todo, ni Zoro, ni Sanji, ni Jinbe, ni Nami, ni nadie se va a rayar a pesar de que el mérito sea de Zoro. O sea, se lo va a llevar Luffy y Zoro va a estar orgulloso de que se lo lleve su capitán. Sin embargo, en esta tripulación no pasa lo mismo. Y eso es una clara referencia a los piratas Rocks, los cuales, a pesar de ser los más fuertes del mundo, los que más hicieron temblar el mundo con sus malicias y sobre todo su abrumador poder, fueron destruidos porque el egoísmo y la necesidad de aceptación de todo el mundo hacia ellos y de querer gobernarlo todos para ellos mismos, es lo que hizo que esa tripulación no funcionara y se rompiera. Y aquí con Ávalo Pizarro hemos visto el primer gesto de ese estilo. Porque Pizarro dice que está cansado de que siempre Kurohige una cosa, Kurohige aquello, Kurohige lo otro, que esta vez se llevarán los titulares porque Ávalo Pizarro ha destruido a Garpe, a toda la marina y no sé qué y no sé cuál. Es decir, Ávalo Pizarro quiere ese mérito, quiere ese reconocimiento, pues porque yo que sé, porque ego, porque son piratas y por lo que sea. Con lo que aquí tenemos el principio del fin de los piratas de Kurohige. Atentos y recordad esas palabras. Y hasta aquí llegaría Nakamas, no he conseguido sacar muchas más cosas. Estoy seguro de que vosotros habéis visto algún detallito más que me encantaría que fuerais ahí debajo en los comentarios y lo pusierais para que los demás Nakamas, yo incluido, podamos empaparnos de vuestra sabiduría y vuestra observación. Ya sabéis que es una sección que no saco en todos los capítulos porque no en todos hay de dónde extraer. Y este tampoco ha sido ni mucho menos el capítulo donde más haya podido extraer. Pero ya que hemos estado un mes sin One Piece, me apetecía mucho traeros un videíto de este estilo, pues para darle un poquito más de amor a One Piece. Por cierto, Nakamas, ahora mismo estaré probablemente a las 8 de la tarde, hora española, en el YouTube morado con Katana del Sensei y con One Piece España, con Giuseppe, hablando aún más de este capítulo. Con lo que si queréis darle caña y seguir hablando y participar activamente en el chat del directo, id ahí debajo a mi canal de Twitch y podréis acceder al directito. Muchísimas gracias por haber estado aquí Nakamas, de verdad que es espléndido y brutal poder vivir con vosotros One Piece, sobre todo con un mes de parón y volver y disfrutarlo todos juntitos, es brutal. Si te ha gustado el videíto Nakama, me encantaría que me dieras una oportunidad y te suscribieras al canal para ayudarme a seguir creciendo como siempre y simplemente, y nada más, un saludo y hasta mi próximo vídeo.